bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas pero ahí abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte lo puedes hacer ahí abajito este también suscribirte a este canal por favor ayudas un montón suscribirte al canal dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y qué más nada ahora lista de reproducción por este lado por este lado por estos lados simples aparece lo que es la lista de reproducción que tenemos ya previamente de anahí vas a encontrar la primera parte de este de esta entrevista también por si quieres pasarte por ahí pero si estás por acá seguramente ya viste la otra así que nada y agradecer a sincleana muchísimas gracias entrena por apoyar una vez más un mes más acá el canal con ese aporte siendo miembro del canal te agradezco un montón y además brindar un contenido más extra al canal de tu artista favorita así que nada vamos a comenzar y seguir con lo que fue la parte esta va a ser la parte 2 pero bueno estamos viendo el clip número 3 de lo que sería anahí en vidas paralelas así que vamos a ver qué onda dos cosas fueron muy importantes para la recuperación de anahí la primera el reconocimiento de su enfermedad ante ella misma compartir su dolor advirtiéndole al mundo de la gravedad de la situación y la segunda un sueño que no sólo hizo realidad sino que alcanzó dimensiones insospechadas en su carrera porque además yo no podía hacer nada no pude hacer nada casi por tres años si yo decía mis fans me van a olvidar y no ahí estuvieron es como duro hablar de esto sabes pero lo más lindo es poder salvar la vida de más personas y es lo que hago y es lo que hago y con con la campaña y con con todo lo que trato de hacer que la gente no pase por eso lo mejor que una persona puede hacer no es como si te diste cuenta si pasaste por algo así y más si tenés el público no si sos una persona así que tiene demasiados fans es como como intentar inculcar sino que demostrar que hay cosas malas como como su enfermedad y que pero mismo tiempo que también de ella se puede salir no con con esfuerzo con ganas y con no con ganas solamente sino con querer vivir porque a veces estas cosas estos desorden alimenticios hacen que de pasar a quedarte querer verte bien después no la contás literalmente pero qué bueno que ella es una parte de para demostrar eso las que sueñan con ser una princesa sabías que a las princesas no se les cae el pelo no tienen la piel seca ni los dientes manchados alguna vez viste una princesa con un tubo en el estómago con la anorexia y la bulimia no conseguirás perfección ni belleza te puedes morir deja esconderte que sea este un ejemplo un ejemplo de y no es solamente un ejemplo porque ella lo dice para que otras personas se den cuenta no porque es la vivencia y eso es algo distinto a recomendar sin haber vivido no creo que eso es algo un poco un poco más fuerte y más personal es muy personal darle gracias a la vida no nada más gracias ya quedó bien y vámonos no yo tengo que hacer algo por las personas que estén pasando lo mismo que yo porque es una enfermedad muy difícil muy fuerte si te enfermas te curas y sales al mundo como líder de opinión que es esta chava entre un sector importante de gente dice saben que yo me curé así y si tú empiezas a verte gorda a pesar de que estás delgada y empiezas a tener esto y te metes en la red y te empiezas a meter a club de aguas entonces es un llamado de atención yo creo que está salvando vidas y si una vida salvada es mucha imagínate todas las que Anaí no tiene la posibilidad de hacer me interesa que la gente vea que Anaí es una persona que ama lo que hace y que ama estar arriba de un escenario pero que también es un ser humano que pasó por un problema muy fuerte que mientras lo pasé de la prensa me ponía portadas en revistas diciendo que estaba loca o que era una drogadicta y que por eso estaba así de flaca y en algunos programas el periodismo a veces es cruel no sé si no sé si habrán visto estos días se filtró un vídeo este justamente hablando de cuerpos y y de maneras de llevar tu cuerpo no se filtró un audio de un concierto que estaba dando tini una artista argentina acá que es súper flaquita pero siempre ha sido así siempre no y bueno ahora con siendo más grande está más se terminó de desarrollar sigue siendo flaquita sigue siendo flaquita pero pónganse a pensar ustedes que una persona que es flaquita al mismo tiempo tienen que estar entrenando para brindar un show para para estar bailando en dos horas de show este y todo eso no lo que requiere y un montón de gente y el vídeo de gente paraguay era como se burlaba de ella de su ombligo de su de que estaba flaca de un montón de cosas de ella lo que es lo que es este ser ya un comunicador y brindar eso porque si bien si bien este el audio ellos pensaron que está apagado estás viendo cómo como piensan y cómo se burlan a escondidas de otras personas no y ponente dos dedos de frente en la cabeza acá dos acá si una persona que estuviera enferma no puede dar tanto no me refiero a estar bailando de toda la cosa junta todo junto no eso es un es como volarte de una persona que está con sobrepeso es lo mismo es lo mismo lo mismo lo mismo burlar tienen que está el flaco o que es delgada ya de por sí no esas cosas y y estas personas siguen siguen estando normalmente en la tele o siguen su trabajo normal normalmente no pedir perdón pedir uy me equivoqué no te equivoco no está pidiendo perdón sinceramente yo vi un par de vídeos donde se disculpaban ni siquiera se disculpaban continuo siento lo que hice y nada más y nada más porque no quieren que las echen del lugar donde están y nada por el estilo eso es ser un comunicador del orto un comunicador de mierda no tiene que estar en un lugar trabajando como comunicador hasta hacen burlas no y la gente se divierte oyendo como ah es que ahí porque no sé qué y tiene hambre y hacen burlas y y de veras yo lo único que les puedo decir es a lo mejor y alguien que me esté viendo ahorita no quiere ni ponerle atención al tema y tal vez su hija o su prima o su vecina o alguien está pasando está empezando a padecer esto y de veras esta enfermedad mata y dios me da esta oportunidad de volver a estar bien de volver a estar viva de estar sana de volver porque yo digo volver porque como como por un momento no supe qué pasaba para mí fue un renacer y justo cuando más lo necesitaba llegó para ana y el proyecto que le ayudaría a dar el último estirón en el proceso de recuperación de estas enfermedades y que no sólo le devolvería la ilusión por su profesión sino que la llevaría a la cima de la fama este proyecto era rvd que todavía estaba un poquito no enferma pero débil porque obviamente tu cuerpo tiene que ir agarrando fuerza y entonces empezó rebelde y eso también yo creo que me ayuda muchísimo no es eso eso es bonito encontrar otra vez tu camino porque estaba tan feliz estaba tan ilusionada estaba tan es como éste esta luz este premio te esperaba algo muy bueno que fue el éxito obvio y nadie se esperaba de trascendencia me llama y me dice conocer después saber que hoy le apetan dijo pues es que estoy empezando una nueva historia que yo creo que te va a encantar y es que hay un personaje que hemos hecho muchos este ¿cómo se llama o que hacen así? porque va con la gente y pregunto ah este hemos monitoreado a la gente y todo y toda la gente que ve ese personaje es que todos dicen que nadie lo puede hacer más que tú o sea es que es como que tu clon yo ya puse que se trata de ese personaje oye mientras no sea una una loca ahí perdida ¿no? y yo decía pues ¿qué será? yo no tenía idea de la historia de Argentina ni nada ¿no? entonces me dice quiero que te metas a internet y veas una historia que se llama Rebelde Güey quiero que veas el personaje de Mia entonces dije ay pues a ver ¿qué será? ¿no? seguro no sé yo dije ay igual y tengo algo parecido igual y es que... ay carajo chavita y no sé qué y de pronto yo así y me acuerdo que estaba Cristian en mi casa porque estábamos los dos viendo queríamos ver a Cristian también ya le había llamado y tal y no sé qué entonces ah ya sabían tenían una previa un pantallazo por así decirlo de lo que era a ver de qué se trata y no sé qué y yo me acuerdo cuando vi a la Mia Colucci dije Dios mío alguien me escribió no, qué loco conectar de manera general con un personaje no las cosas tenia fila ay ya ay no qué oso qué oso si estoy bien ya por favor ya estamos aquí ya no te vuelves ay no ay no no otra vez la de Pedro y le dije wow o sea yo quiero pero aparte yo quiero hacer a mi Mia Colucci ¿no? porque pues esta Mia Colucci que yo vi era Argentina nada que ver los los por la forma de hablar y todo esto pues no no es tanto ¿no? pero yo le decía no hombre imagínate mi Mia Colucci esta va a ser insoportable yo con Mia lo que hice fue digo obviamente estoy jugando y bromeando al decir que somos iguales ¿no? porque no pero es un una una partecita pero pues si hay algo ¿no? y sobre todo como dejar volar todo eso que que si yo fuera así en la vida real bueno ya me hubieran dado de zapes todos ¿no? sus coscorronazos en la cabeza bueno no a octubre del año 2004 causando agrado entre el televidente y subiendo sus niveles de audiencia conforme la historia se iba desarrollando la telenovela estuvo al aire cerca de dos años en los cuales superó toda expectativa tanto de la prensa de sus propios creadores el grupo rvd seco fenómeno musical logrando discos de oro latino y diamante por sus más de 500 mil copias vendidas es la que yo tengo cuál es el que tengo yo es no no tengo otro pensé que era ese en su álbum debut es una historia como mucho más intensa en mi vida sabes me dio que lo frío crecí muchísimo aprendí muchísimo sobre todo de cada uno de estas cinco personas aprendí tanto de cada uno me llevé algo hermoso algo que me hizo crecer como ser humano y eso lo bueno no tener y tener un crecimiento personal como artista como amiga y sobre todo con esa hermandad que se logró que muchas veces dices bueno se acaba el grupo y no te ves y tal lo que sea sí pero eso que vivimos nosotros seis nunca lo vamos a olvidar nunca va a poder nadie realmente saber que hubo ahí adentro lo que fue más increíble yo creo de todo ese proceso fue básicamente el momento yo creo que era un momento preciso para tener esto de los grupos de los es como generacional entonces ellos entraron perfecto en una generación entonces muchos querían parecerse a nadie otros querían parecerse a dulce otros querían ser como poncho rvd era era uno solo o sea eran como seis piezas pero que se volvieron una no una vez en el rompecabezas del milenio se acuerda que era un montón de partes y se hacía uno solo en lo que por ahí algunos no van a entender es shugio ahí ya eso el rompecabezas del tengulito que es un montón de piezas y se unen uno solo no me acuerdo el país pero estábamos en un hotel en todos nos fuimos al cuarto de poncho porque era queríamos hacer una junta todos y queríamos hablar habíamos tenido unos pleitos y cosas y es normal es la convivencia no pero dijimos hoy vamos a hablar todos en la noche y nos vamos a ver en el cuarto de poncho si todos ahí ok perfecto lloramos todos y acabamos todos ahora en la alfombra sentados todos llorando abrazados diciéndonos primero nos dijimos todo lo que tú y tú y ya sabes y al final éramos todos como como unos chiquititos así como todos hermanitos bebés así abrazados llorando diciéndonos cuánto nos amábamos todos como hermanos y bueno sí porque a veces está bueno desahogar no desahogar sino que poder decir lo que está pasando lo que estás te estás sintiendo mal con algo y otro también pasa lo mismo y pasa lo mismo y desahogarse para poder arrancar otra vez un momento en el que pasamos de los amigos así de por afuera a pasar ya a una intimidad no al ya saber cosas que los mejores amigos muchas veces saben durante su paso por rbd anay encontró fortaleza en el incondicional cariño de su público naciendo así una sólida relación con sus fans quienes le ayudarían a salir adelante de cualquier adversidad van a decir que como repito que como frío con los fans pero es que son mi vida sin ellos yo no sería nada porque cuando más me han dado cuando más me han querido mira ver tres metros bajo tierra quienes me rescatan son ellos quienes están ahí para defenderme son ellos y quienes hacen una revolución como tenga que ser por sacarme una sonrisa y supo capitalizar muy bien todos estos fans porque se acercó a ellos cosa que a lo mejor antes no lo estaba haciendo si a lo mejor en un momento dado decía pero los fans ahí están y no tengo que hacer nada pero el fan es alguien que se nutre de lo que tú le das es algo que nos la queremos y como que ella siente como esa conexión con nosotros creo que es muy buena muy linda persona y yo no me veo sangrón a mí nada como la prensa siempre la pones con los fans yo siempre he tenido una relación intensa muy intensa mis fans son muy intensos igual que yo entonces siempre hemos estado muy conectados y siempre hemos estado como frente a frente muy bueno bueno yo ahora ahora tengo un corta esta parte cita va a seguir la palabra vos pero ustedes van a ver después normalmente pero bueno ahora tengo un cortato un calmo usar tengo que hacer directo porque ahora viene el lead y después viene en rb de la familia y ahí a la tarde o a la noche capaz que vuelva a seguir a retomar esto así que si me ven con ropa diferente después no es porque porque hice algo si no no es 12 y 20 y ahora como a las a las puladas y después otra vez a seguir grabando besitos nos vemos más ratito con otra ropa diferente creo o la misma no sé cómo andar bueno vamos a continuar con la entrevista que estamos viendo así que vamos con esta parte número 4 que sería parte igual parte de lo anterior a esa parte del concierto lo vimos luego de nueve álbum es inglés y de realizar diversas giras por méxico colombia venezuela eso lo vimos igual no brasil ecuador españa rbd anunció su retiro en el año dos mil 8 ante la ahí fue de un igual igual vieron que actualmente el 2021 fue que se hizo 2020 a principios de 2021 finales de 2021 era no que se hizo el concierto sorpresa e incredulidad de sus seguidores quienes señalaban que la agrupación se encontraba en su mejor o menos ahora no debería silenciar partes de las canciones que Eh, todas las canciones esa magia, esa unión esa luz, ese color solo lo tiene RBD y lo sigue manteniendo no me jodan todos tenemos diferentes colores que no por eso son mejor o peores simplemente eso junto a ese RBD entonces siempre teníamos muy claro eso y muchos se enojaron cuando hubo el regreso o el comeback para el concierto y no aparecieron dos pero bueno tenos motivos cuando ya vimos que ya realmente iba a acabar porque bueno todos teníamos planes distintos y tal y todos teníamos planes todos queríamos crecer y tal en algún momento iba a pasar pero yo si hice un drama no sé si el drama pero realmente porque lo sentía mucho, mucho me hizo un drama dijo me dolió mucho no hubo nadie que dije yo me voy no para nada aquí si no hubo nada de eso pero fue como un acuerdo de los seis con Pedro quizás no tanto tan así de decir si yo si quiero pero bueno pero si dice como si dos personas nomás quieren seguir o la mitad nomás quieren seguir pero como dicen ahí este todos son parte de no este creo que es un poco complicado seguir igual o entre los seis con Pedro no no de los seis con Pedro siempre siempre todo era Pedro Luisillo todos nosotros o sea como que nunca fue de que Pedro nos vamos no entiendan para nada una de las grandes preocupaciones será que no no que era la letra pero bueno tienen que dar cuenta que también después de lo que fueron siguen siendo el mismo fenómeno obvio no tan así pero bueno y hay quizá un jefe pues sí había un jefe pero ese jefe compartía con ellos y discutíamos las situaciones y bueno pero porque le convenía un poquitito bastante de como un 80% le convenía también a él que ellos sigan siendo el fenómeno que fueron ¿no? yo creo que nadie va a hacer lo mismo que Rebebe porque Rebebe éramos una magia que se creó con esas seis personas al regreso Anaíra nueva cuenta bajo la misma en resumen no era la prueba de un nuevo disco titulado mi delirio pero este regreso también ocasionó comentarios muy encontrados por parte de la crítica y a eso se acuerdan que ese también tenemos reaccionado por el camino que ya habíamos recorrido que estaba fácil las mismas tipo de canciones ¿no? las letras y tal pero eso forma parte de una madurez personal ¿no? que está reflejada en sus videos sin sus letras sin todo estoy pasando por una etapa llena de cambios ¿no? es como una evolución bien grande porque lo que acabo de decir y a veces la evolución o el crecimiento no se acepta tan bien toda mi vida toda mi vida ha sido como mucho así el trabajar y el hacer lo que más me gusta y tal pero de pronto ahora después de RBB si es un cambio bien grande y si es como un reto mayor conmigo misma ¿sabes? como volverme a encontrar y he empezado a escribir mis propias canciones y como de decir las cosas que realmente quiero decirles la verdad no tengo miedo porque porque yo yo nacía ella escribe todas sus canciones o tiene alguien que les escribe porque no está mal veo que a algunas personas les molesta que los artistas también solo sean este ¿cómo se llama? no sean compositores y escritores y escritores de su propia música sino como intérpretes ¿no? a algunas personas les molesta que sean intérpretes no canta autor me refiero no canta y escribe sus canciones como donde más me siento libre y donde más me siento feliz entonces no le debo tener miedo a lo que me hace tan feliz simplemente perfectamente y creo que sus videos reflejan eso literalmente obviamente hay que trabajar mucho hay que prepararse para cada vez hacer las cosas mejor y yo creo que cuando haces las cosas de corazón y con buena onda pues no pasa nada tan grave a los comentarios negativos con respecto al nuevo material discográfico de Anaí se sumaron las fuertes críticas realizadas a su participación en el festival de Viña del Mar 2010 donde apareció vestida de novia y con múltiples cuchilladas en la espalda para algunos de los presentes esto fue tan solo parte de un espectáculo por demás pretencioso a esto Anaí responde me dice me dice no que no quisieron que volvieras a que te dieran premios pero yo no iba a volver o sea la verdad yo no pretendía más yo venía con toda la humildad del mundo a que muchos me conocieran porque ni siquiera sabían quién soy entonces yo me quedo con eso la verdad es que yo sé que ahorita es el mejor momento para que todos me destruyan y hablen y digan y todo porque eso es pues una buena oportunidad para la prensa y espero no haber ofendido a nadie ni con mis cuchillos ni con nada porque no era mi intención y simplemente pues ahora lo que más me importa a mí es el ser humano porque yo la verdad como ser humano me siento pues bien porque estuve ahí porque lo hice lo mejor que pude pero si no les gustó pues ya no puedo hacer nada ¿no? Esto es porque está en el canal la presentación de esta de esa participación de esta participación Dramo D se terminó se terminó pero estaba muy entretenido parte 5 y así lo quiero interpretar y nunca dijo se retractó lo que hizo ella fue la portada de periódicos en todo el mundo al día siguiente era la primera plana en polonia imagínate hay que ser potente para hacer hasta en polonia tener una portada limitar ¿no? entonces si quiero un día salir con pues con algo así aunque muchos les guste pues lo saco y qué ¿no? o sea no sé hablando de mis famosos cuchillos ¿no? tan famosos cuchillos pues bueno no les gustaron los cuchillos a muchos pero no les gustaron los cuchillos a muchos pero después en el metropolitán pues me saqué el corazón y con Amanda Miguel al lado sacándose el corazón ¿qué más puedo pedirle a la vida? eso para mí fue el regalo más hermoso que me pudo dar el universo porque el que la señorona Amanda Miguel me dijera quiero cantar contigo va desde el punto de vista artística a lo mejor yo lo hubiera wow wow ¿cantó con eso al fin de cabo? le había recomendado otra cosa pero bueno no estaba operando su lo que ella estaba haciendo ¿no? yo también me visto de novia y yo también me saco el corazón dije ¿sabes qué? aquí en este momento todas esas críticas, toda esa gente, todas esas palabras, todo eso para mí hizo así ¡pum! se apagó teato metropolitano ¿alguno tiene la presentación entera? ¿alguno tiene la presentación entera? la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver hola madre su actuación en el festival de Viña del Mar Anaí aún tenía que enfrentarse a una nueva prueba en su vida personal el terrible terremoto que azotó Chile justo cuatro días después de su presentación yo pregunto niñas que están bien, les mando un beso, cuídense mucho y más bien hay que preocuparnos con los que no están bien oh que bajón, eso fue en 2010, ok que ellos son los que importan ahorita y tratar de ayudarlos y tratar de ver en qué podemos ser útiles ¿no? que es una tragedia esto, que Dios los cuide a todos y esperemos que ya no pase nada más esta situación propició que la actriz y cantante no pudiera regresar a México teniendo que vivir así una de sus peores y más amargas experiencias yo dormí en el lobby del hotel vestida con la misma ropa sentada en una silla así porque cada media hora que había una réplica era córrele no, la verdad es que he tenido que lidiar con eso, si todavía tengo como... wow, carajo bueno complicadito, complicadito la situación no todavía tengo como, todavía tengo un trauma bastante fuerte y te mueve tantito alguien la piernita, yo ya estoy así de... y sí, la verdad es que sí estoy muy asustada desde ese día es algo que no me había tocado nunca y que yo espero que a nadie más ya le toque porque de verdad fue terrible esa experiencia, lejos de mi familia, lejos de mi gente muy fuerte y tantas réplicas y tantos días y no podíamos salir de ahí ¿qué te puedo decir? ahora de verdad fue la experiencia más terrible de toda mi vida y obviamente el estar en un país que estás viendo que la gente está perdiendo su familia, sus casas, sus vidas mi vida cambió personalmente por lo del temblor, no sabes de qué forma hoy perdono mucho más rápido, hoy sonrío mucho más rápido, hoy me río carcajadas del triple hoy si quiero a alguien ya no me detengo por orgullos o por cosas tontas a decirle te quiero situaciones que se pasan que hacen que uno tenga el click siempre yo menciono click, son esos momentos donde uno se da cuenta de que a veces nos ponemos nuestras paredes nosotros al frente para no poder seguir y hoy entrego todo al 100% actualmente Anaía previsa uno de los momentos más satisfactorios en su vida profesional sin embargo para su futuro las cosas están muy claras para ella el amor y la realización de su sueño más en el lado, formar su propia familia he tenido bien poquitos novios durante mi vida, la verdad bien poquitos cuatro, cinco, cinco, pero solamente me he enamorado una vez en la vida y solamente he tenido un noviazgo que realmente para mí ha sido muy importante en mi vida yo creo que me he enamorado porque hasta ahorita es lo que yo conozco como el amor pero no funcionó entonces pues para qué hablar de algo que se siente feo el sueño de mi vida es tener una familia enorme pero enorme, o sea quiero quiero 75 hijos 5 hijos como al mínimo es que no tienes idea de lo que es parido, ok yo sé, siempre me dicen eso, pero yo quiero 5, 6 hijos también tengo muchos sueños en mi carrera, ¿no? también yo sigo escribiendo muchas letras y canciones y quiero hacer duetas con mucha gente y quiero muchas cosas, ¿no? pero yo creo que la vida te va sorprendiendo solita y tú puedes, mira hay una frase que me encanta que dice si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes entonces yo más bien tengo muchos sueños en días pasados Anaí realizó el casting para protagonizar la nueva versión de la telenovela Teresa la decisión no está en sus manos yo soy Aurora Bay y esto fue Vidas Paralelas la nueva el lado humano de los famosos bueno, este papel no lo tuvo porque lo tuvo Vico, ¿verdad? ¿no? Vico la verdad tenía o una nueva Teresa y una nueva más me refiero a que hay otra o un reboot o un algo similar bueno, buena entrevista bonita entrevista completa me gustó muchísimo la entrevista la entrevistadora las preguntas cómo llegaron todo lo que fue este de inicio a final me gustó muchísimo no sé ustedes qué onda qué les pareció me gustó muchísimo disfruten mucho nada muchas gracias Incliana por esta entrevista y besotes muchas gracias muchas gracias nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!